El estilo y la caridad único es de Chucho Chucho, anízate Comparido, para la familia Riffy Avanzando, revelación En cinco, nueve, ya ¡Eso! 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 ¡Penigrafía! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Eso es así! ¡Ey! 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 ¡Ey Corte con la punta Ahí Casi ¿Por qué eres así? Nada Que la palma se ríe Y que suene, que suene Con la palma se ríe Y que suene, que suene Con la palma se ríe Y que suene, que suene Con la palma se ríe Los varones, que suene, que suene Con la palma se ríe Con la palma se ríe Y las mujeres Una boquita sensual Sensual, sensual Vamos Pamela Y ahí están los salteros Arriba la bala los salteritos Y arriba las salteras Arriba las salteras, salteras, salteras Con cariño para transporte Saldadito Bien, 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 bien ¡Vamos, Juni! Ahora Para Juni Pastrana Por Paltamayo Buena Esos, esos, esos Para Juni Pastrana Por Paltamayo Alje Para Juni Pastrana Para Juni Pastrana ¡Vuelve! 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 Esa es la leche gorda, Amelia Norris, Beto Lalaos querido Esa es la cumbia Y es el sabor No, vayas, vayas Nunca vas a encontrar El amor como el frío ¡Puro y sincero! ¡Ajá! ¡Leamos! ¡Vamos, Lago Feliciano! ¡Oscar! ¡Trapotes! ¡Santiaguitos! ¡Mamoa! ¡Sommerito! ¡Para la familia de Agra! ¡La gente de Tarma! ¡Julian Lázaro! ¡Y la gente mira en los todos lindos! ¡Buena! ¡Lapó al escenario! ¡Junson! ¡Junson! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Va! Música Es el aniversario de Chicho Sería Julia Manachirana Música Música Perfecto, que gusto verdad Ver cuanto público Música Música